Bueno chavales, pues como veis aquí estamos en un nuevo vídeo, esta vez estoy tirando de luna natural, por si me veis un poquito diferente Y recordad que tenemos un sorteo de una OVP PUM, lo tenéis abajo en la descripción, un sorteo que estoy haciendo por Twitter con Bycasio Y poquito más chavales, ya sabéis a lo que venimos, no, vamos a que... a destajo, vamos a abrir cajitas Y vale, si no tenemos un poco rara, no me he despertado hace nada, la verdad, sí, dirás, hostia que soy casi la ola de comer El veranito, el veranito es lo que tiene Entonces, voy a abrir supongo que dos cajillas, en un momento, a ver que nos dan Obviamente el código lo tenéis abajo a la derecha, el link lo tenéis abajo en la descripción Mi código es uno de los códigos que más pasta dan, así que vale la pena entrar a la página Al menos con mi código para poder sacar profitazo Y también consta de un daily free esta página, que eso es, vamos, eso es una canela Vale, esta caja no está dando mucho profit, como veis el daily free lo que os decía, vale, podéis añadir Hexpress.com para poder acceder al daily free, ser más de nivel 1 en el nivel de Steam Y tener el perfil en público, y podéis conseguir dinerito a día Como veis, a ver, últimamente pues no me han dado mucho, pero hace poco me dieron 20 céntimos Luego más abajo 10, o sea, cada X tiempo sueltan dinerito Vale, ya hemos probado esa caja, esa caja resulta ser una puta mierda Vamos a abrir esta, a ver si nos da una llave A ver, a ver que nos cae, estaría bien que nos cayese una llave, ¿no? En el primer, parece que no Bueno, tampoco perdemos tanto Quiero conseguir llavecita, ¿vale? A ver que tal Esta pinta bien No me gusta, o sea, me gusta más la anterior página que subí Tendréis el vídeo en el canal Eh, da más profit en esta caja de llaves, tío Esta es la tercera y parece que tampoco me va a dar una llave A ver, no perdemos mucho, pero Hellkish la verdad es que nos está pegando una troleada Guapa, guapa Dame una puta llave ya, ¿no? ¿O qué? Ninguna caja es buena, ¿o qué? Le voy a abrir de una en una en esta Si una de estas nos da profit, triunfamos ya, realmente Pero viendo cómo está el opening, no creo Esto Vale, está bien esto Voy a seguir abriendo estas y ya que me está dando profit, me la voy a jugar A ver ¿Qué me das ahora? Esto no, esto no Esto no me lo den nunca, tío Perdemos tres euros ahí A ver si no está con una de 20 pavos Si es que la hay No sé, la verdad, no me sé los precios Esta pinta bien Vale, vamos a ir aquí Vamos a abrir dos de estas A ver si sigue abriendo dos Me toca una puta llave Me esperaba mejor esta caja, la verdad Pero bueno, ahora te vendrá un youtuber Con contrato de youtuber, obviamente Y... Me ha follado ahora la página Y le tocarán burrada Y dirá Oh, la mejor caja de no sé qué La mejor página Lo típico, ¿no? A los que tienen contrato con ellos Les tocan un pastizal de cosas Y a mí, pues, me toca un mojón Al cuadrado Bueno, ahí hemos conseguido por fin de las dos Pues ya estaría, chavales Vamos a ver aquí el inventario Más o menos Tenemos unos 15 euros De 18 Hemos perdido solo 3 euros Lleva a tocar un mejor drop En la caja donde salían estas En... Bueno, en la... Ya os lo enseño un poquito En la VGO Stash Me llega a salir una skin de 20 euros o así Hubiésemos triunfado No ha sido el caso Ha sido una lástima Y poquito más, chavales Se ha sido un vídeo corto Ya sabéis Tienes el link abajo en la descripción Para entrar a la página y demás Y acordaros de entrar al sortillo Chavales Chao Chavales Chavales Chavales